Tipo, ponerle que vos podés decir que le faltó educación, por decirlo de una manera, es re buena gente. ¿Te tiene? ¿Por qué, tío? Es re educado. No, pero te digo, le faltó educación de la escuela, tío. Que vos aprendés mucho en la escuela, a pesar de que en tu familia aprendes un montón de cosas, en la escuela también aprendes muchas cosas. Sí, totalmente. Y aún así todo es re buena gente, mucho mejor gente que capaz que otra persona que tuviera una re educación. Eso es lo que te digo yo, son los valores. Y esos valores él no los aprende en la calle, se los da el padre. Como los valores que tenés vos, los tenés por tus viejos. Porque te enseñaron que esto es así, esto se hace así, siempre es así. Bueno, y él mismo, o sea, más allá de que él es lo que es, y un tipazo por lo que es, y lo que ha logrado, es el padre, ¿me entiendes? Fue decirle a la madre, cargó decirle a la familia, educar la forma que lo educó este chico. Son cosas que, voy a decir, son historias buenas, lindas, y, o sea que, para el que está del otro lado es un ejemplo eso. Bueno, mi vieja tiene, no así historia, pero una historia fuerte de vida, superación, admirable. Que el cual es que le pasó algo grosísimo y al tiempo le entran a robar. Se ataron y todo eso le pegaron. ¿Y ahora cómo está ella, eh? ¿Está bien? ¿Te contés o no? Sí. Sí, estaba yo ella. Sí, nada, o sea, chocha, feliz. Saludo para... Norma. Norma. Norma se llama mi tía que me revancó acá cuando veníamos. A quedarnos en los castings, ¿viste? Ajá. 12 horas de viaje. ¿Es de acá o te acompaña? De Buenos Aires. No, es de acá. Mi tío me traía. Uy, Lu, estoy hablando como voy ya. Lu, estoy hablando como voy ya. ¿Cómo recupero mi acento? Para, para. ¿Cómo recupero? A ver, dale, ¿qué iba a decir? ¿Cómo recupero mi acento? Ahí está. ¿Ahí está? Sí, pero ¿qué dijiste recién? No, y que ella, o sea, ella, mi tío y mis otros tíos me cedían, tipo, el lugar para quedarme y quedarnos. ¿Qué dijo? ¿Romi? ¿Ya amaneció? No, sí, post. Uy, amaneció. Nos quedan 7 minutos y vamos nosotros otra vez, creo. Bueno. Ah, tu tía. No, y eso nomás era porque me dijiste, no, el mascoto te tiré un tatuazón. Sí, mira. Así que, y es como que todos tienen un piecito de historia. Algo para contar. Me gusta mucho la historia de Juli. Tipo, o sea, no es que me gusta, está mal dicho eso. Tipo, es como guau, qué fuerte, ¿no? Lo de que lo que le pasó al hermano. Sí, hermano. No, tipo, al padrastro, al papá. Sí, es como que le pego, todavía no. Obvio que te va a pegar mucho. Pero, cuando yo lo traía, estábamos ahí y le digo yo, sí, por ahí me viajé un poco con mi hermana, pero le digo, porque es media seca, le digo. Sí. Lo demuestro y cuando le miré estaba. Sí, yo estaba acá con ustedes. ¿Estábamos acá? Sí, yo estaba en todos lados. Estoy en todos lados. Y luego, entonces, como diciendo, y ahí me dijo ella, dice, No, pues, dice que yo a mi hermana y ahí... No sé, decía, no te amo. Sí, 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 ya estaba. Y ya sabes lo que daría para decirle. Poder me arreglar en tu hermana. Bueno. Y después, a Nacho creo que era que la mamá falleció hace poquitos de cinco meses, Nacho. ¿De mamá? Sí, y cuando escuché todas las historias de todos, yo dije, wey, boludo, qué afortunada que soy. Yo le traigo a mis papás vivos, a mis hermanas. Y somos unidos. Somos re locos, nosotros tenemos un carácter fuerte, pero todos, o sea, no te jodas que no pasan diez minutos en mi casa, que no haya un griterío, una pelea, nos acabamos trompadas, todo. Pero, tío, pues, somos una familia hermosa y qué afortunada que soy, boludo. Y a veces me quejo de llenos. De llenos. O a veces, ponen, nos íbamos a comer y yo tenía que hacer algo y estaba con cara de horto porque yo quería hacer ese algo y no quería perder tiempo comiendo ahí con ellos. Y después dije, cuando estaba encerrada en el hotel, dije, wey, boludo. Miré la foto así, ¿para qué? O sea, trataba de, no, 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 y lloraba, lloraba, boludo. Y yo decía, ¿cómo puede ser, tipo, los extraños, un montón? Está bueno. O sea, está bueno que pase eso porque vos te das cuenta. ¿Sí? Porque me pasaba a mí con los vacaciones, me invitaba a mi viejo y daba, no, ¿qué es vos, tenés que ir con mi viejo vacaciones? Ahora no veo la obra que un año organice un perimero con él. Pero bueno, eso lo aprendí. Madurando, cuando te pasan estas cosas, que están buenas. Vos tenés igual una historia demasiado fuerte, boludo, ya sea a tu papá eso o lo que te pasó. ¿De accidente? Sí, y después lo último que te pasó, o sea, que les pasó a tu familia. Sí, fue boloso. Pero bueno. Pero viste que decís, wey, tipo, qué loco todo. Mal, ¿no? Y nosotros nos pasó esto en pocos años. Va, a mi viejo. Le pasó el accidente a mi vieja. A los dos, tres añitos, chocó y yo. Al año, le entraron a robar. Todo ahí, ¿no? Todo ahí, tac, tac, tac. Pero bueno, vale, está. Pero hay que ver las cosas buenas, tipo, salieron, o sea, no los mataron. Cuando entraron a robar, no los mataron, eso es el principal. No salió nadie herido, tipo, vos te salvás. Boludo, eso es una locura, te salvaste de eso. Que es muy loco, o sea, eso sí es como, wey. Y encima, no sé, murió la persona que estaba a tu lado en ese coso. Y tu mamá está bien. Sí, nada más ni hablaba. Y te ha estado gran hermano. Y encima lo conociste, o sea, muy loco todo. Yo estaba diciendo así, ¿sí? Estaba pensando que me estaba diciendo. Qué barba, qué bueno. Yo tenía ganas de que sí mañana, pero es juega. Sí, no sé. No sé igual porque es como que... Es mío eso. El suspiro ese es mío. No, pasa que a mí, por ejemplo, ahora estoy re cansada y sé que no voy a dormir bien. Y que mañana van a prender la luz y no voy a poder dormir. Y cuando llegue la hora de la joda, ya está cansada. Y cuando estoy cansada... ¿Pero tenés el día para dormir? No, pero prenden la luz. Y yo con la luz no puedo dormir. Puedo intentar, pero me va a costar un montón. Encima las luces no hay que te prender una luz. Todo, bro. Todo, iluminadísimo. Y encima... Igual no apagaron las luces. Igual que emboles ahí así, ¿no? No, están prendidas. No sé si ustedes le apagaron las luces, pero las chicas están prendidas. Bueno, joder. Porque nosotros están todos durmiendo y nosotros hacemos una pelotuda. Igual la única que estaba durmiendo cuando yo fui a ver fue a Martina. Y las otras estaban a un lado. Qué loco estará acá. Sí, boludo. Yo había ido bien. Cuando estábamos todos peleando, qué sé yo, ¿no? Decían... Qué loco, qué loco. En la casa, en el gran hermano, en el quilombo, estoy yo. Qué loco. Después lo había ido por teléfono. Sí, ¿eh? Pero se ve re diferente a lo que es. Y se vive muy diferente a lo que es. Sí, ¿no? Sí, yo también decía, qué pelotudo, por qué hacen eso, qué sé yo. Y estaba acá adentro y... Pero boludo, nosotros le dimos un re contenido, ¿eh? Yo creo que los otros hermanos, los primeros días eran... Tres días, sí. Tres días, sí. ¿Qué tres días, boludo? El segundo día ya había un... Esto lo van a tener para... ¿Para qué? Esto que pasó ahora y todo lo que hablábamos, porque como habla Marte, entre todo en... Para el lunes y martes. Sí, para todas las semanas. O viernes. Sí, boludo. No, creo que hubiera un día dico. Sí, yo soy... Igual tengo que ganarme un equipo justo por eso. Sí, pero viste que tenés que estar detrás de todo, boludo. Tenés que... O sea, es muy... Ah, va a Juli, eh. Pensé que íbamos a... ¿Qué? Eh, Juli y... Ah, no. ¡No! Yo no despierto. ¿A quién van a despertar? A Juli. ¿Qué vas a hacer? Marte. Miki. ¿Me prometiste que no le voy a contar nada a tu hermana? Escúchame, ella no está viendo esto. Ella ve lo que yo nomás quiero que vea. Y esto no está pasando. En mis ojos yo estoy así. Te amo. Te amo. Escucha. Puta, tengo unos mocos. Perdón, producción, eh. Ay, que me da asco sonar. Me da asco sonarme la nariz, boludo. Me da mucho asco sonarme mi propia nariz. Así como... No, no. Así peor, con papelito, me da mucho asco. ¿Por qué? Entonces como que aguanto, 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 aguanto. Y ahora hace como dos horas estoy moqueando y me voy a sonar y me da asco. Porque no sé... Entré y pensé que tipo estaba Martina nomás dormiendo y también lo pensé con el húmedo a ti. Estaban todos dormidos. Entrés y dije, Juli... Ah, vení. ¿Pestaña? Uh-huh. No. Bueno, de fuera. Se cagó. Y dije, Juli, te toca o no sale. No, vení. Ay, señora. ¿Querés que agarre yo? Ahí está. ¿Querés jugar? ¿Cómo se siente? Sí, dependiente del cielo. Apretás y pendiente del cielo. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Se ponía acá? Sí, en el pecho. ¿Y qué pasó ahí? Nada, te lo dejaba ahí y se va a cumplir supuestamente. Yo sé que pegaste. No. Sí. No. Sí. Por suerte no pueden leer la mente porque te juro que de tanto que pensaba, tipo, van a escuchar lo que yo estoy diciendo. Llegué un momento que decía, tipo, ay, no puedo ni hablar en mi mente porque siento que me van a... Te van a escuchar. No puedo ni hablar en mi mente porque siento que me van a... Che, Juli, Juli. No, vamos nosotros no porque no se está por levantar, Juli. Bueno. Y encima ya hice cagada porque me fui y grité y en realidad no grité, pero dije, tipo, Juli, Juli, te toca ahí. Y las otras dijeron... Bueno, vamos a sentar un 3-5. Ay, Dios. Para mí se volvió a dormir. Y no va a dar que vaya la desperta igual tanto. O se, eso, o se está... Te va a caer frío así. ¿Por qué te pone camper en medio? No. No, 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 no. Me agarró calor cuando estaba allá afuera. Buen día. Buen día.